Que muy feliz por la victoria, creo que la hemos venido buscando, gracias a Dios se pudo dar, se pudo dar trabajo durante toda la semana que hicimos y se vio replegado ahora en el partido del fin de semana. La necesitaban, ¿no? Porque habían sido cuatro partidos en los que no se había podido lograr la misma, pero en los que no habían dejado una mala impresión, en los que había quedado la sensación de que Bois pudo haber conseguido un poco más de lo que había obtenido. Sí, sí, la verdad que feliz por la victoria, como te digo, que por ahí no se estaban dando los resultados como nosotros queríamos, sabíamos que nosotros por ahí cometíamos errores que nos costaban, entonces bueno, nosotros preparamos el partido durante toda la semana y gracias a Dios se pudo dar. Además ante el que era, lo decía en la presentación en ese momento, el líder del certamen, que eso, digamos, subía el nivel de complejidad del partido. Sí, sí, era un gran rival, venían punteros, tiene buenos jugadores, compañeros ahí tenía y bueno, nosotros supimos manejar la pelota, está bien concentrado en los 90 minutos, sabíamos que lo podíamos ganar y nada, contentos, esperemos seguir por esta línea ganadora y para el siguiente encuentro un resultado que nos siga sumando a la tabla. La forma en que se dio la victoria, porque adelantan ustedes, se los empatan faltando muy poquito, parecía que se les escapaba de nuevo, esa forma de ganar alimenta un poco más el ánimo del equipo para lo que viene? Sí, sí, la verdad que sí, por ahí también el partido, el primer partido con Comercio fue la misma situación, entonces nosotros sí, lo volteamos, entonces bueno, contentos, creo que el equipo nunca se da por vencido, siempre trata de seguir, de querer hacer el gol y bueno, gracias a Dios se nos dio en el último minuto y nos pudo dar el triunfo. Es una gran oportunidad esta para levantar y para trepar en la tabla, porque han ganado el viernes y se les viene otro partido local, ahora contra Alianza Atlético el domingo, que es, me imagino, en lo que están enfocados, en sacar 6 de 6, montando este partido que ganaron y el que viene. Sí, sí, la verdad que el equipo está concentrado, vamos a trabajar de la mejor manera para conseguir el resultado que nos siga sumar en la tabla y estar peleando arriba. Siento que, por lo que he visto en los partidos, sobre todo cuando juegan acá de local en Lima, hay un muy buen entendimiento tuyo con Fede Milo, en los cambios de frente, son jugadas que están trabajadas, que están preparadas, cuando él recibe por izquierda, la diagonal la tira siempre. Sí, sí, la verdad que siempre lo practicamos, por ahí él siempre me dice que tira al segundo palo o al punto pénal y bueno, siempre nos tratamos de buscar y entendernos ahí siempre y esperemos seguir así. El tema del gol, de marcar con más frecuencia, ¿es algo que te preocupa, que te genera ansiedad? Sí, sí, la verdad que sí, por ahí la ansiedad que tengo de anotar los goles no se están dando, pero bueno, creo que este es base de trabajo, creo que por ahí en lo individual estoy bien, creo que solo falta el gol, nada, seguiré trabajando de la mejor manera, por ahí estoy practicando y todo para que en los siguientes partidos se me pueda dar. El ambiente es mucho mejor cuando se gana, ¿no? Y eso se siente. Sí, sí, claro, la gente contenta, el fin de semana se pasa tranquilo, feliz, con la familia, esperemos el fin de semana no sea la excepción y podamos seguir disfrutando. Enzo, muchísimas gracias por el tiempo, que le vaya muy bien. Te dejo porque tienen ahorita el, ¿cómo se llama esto? ¿Fútbol tenis o no es? Fútbol de pie. Fútbol de pie. Sí, sí. Muchísimas gracias. Te vaya muy bien. La palabra de Enzo Mero, futbolista de Sport Boys del Callao, que el día viernes consiguió su segunda victoria en el torneo, solo le había podido ganar a Unión Comercio en su debut dentro del campeonato del torneo Apertura, luego habían sido cuatro partidos sin poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!